Muy buenas tardes a todos los seguidores de Alto Voltaje, estamos aquí en la Plaza de Armas junto a la ONG Revolución Ambiental con la Vicepresidenta Fiorella Flores que nos va a comentar un poco más sobre este pasacalle. Cuéntenos, ¿cuál es el propósito de hacer este pasacalle? Buenas tardes y gracias por cubrir la nota. Estamos haciendo este pasacalle, hoy es el Día Internacional de la Preservación de la Naturaleza. Estamos conscientes que la naturaleza está muy desatendida y hoy estamos aquí para hablar por ella. Estamos tratando de parodiar tres problemas graves que tiene la región de Arequipa. Uno de ellos es el desmoche de árboles urbanos, un problema que se viene dando en todos los distritos de la ciudad. Recientemente nosotros también hicimos una manifestación pacífica por las podas de los jacarandas de la Plaza San Francisco, eso como un ejemplo. Pero en realidad estamos hablando que en los últimos años las podas han sido indiscriminadas en muchísimos distritos y se justifican muchas veces con temas de seguridad o porque caen muchas hojas. Entonces estamos aquí para alzar la voz por los árboles, quienes no merecen ser cortados. Nosotros somos ciudadanos que tenemos el derecho de vivir en un ambiente sano y equilibrado y el arbolado urbano es parte de ello. Nosotros necesitamos sombra, necesitamos oxígeno, necesitamos reducir esta sensación térmica que en este momento nos está quemando muchísimo y los árboles son parte de ello. Ese es uno de los problemas que estamos cubriendo en el pasacalle. Otro que estamos abordando también es el maltrato a los animales, porque hablamos no solo del maltrato a los animales domésticos como perros, gatos y otras mascotas, sino también a lo que continúa sucediendo en nuestro país que es la venta de animales exóticos y otros. Este es otro de los problemas que estamos parodiando hoy. Y también yo me encuentro caracterizando a una persona, probablemente una autoridad, de las que se encuentran a favor del proyecto de construcción de Charcani 7 en el Valle de Chilina. Nosotros estamos aquí para proteger el espacio natural del Valle de Chilina, que es la última joya natural que nos queda cerca, Arequipa. Un paraíso libre de contaminación todavía, donde podemos ir a recrearnos, donde hay flora y fauna endémica, y que con la construcción de una hidroeléctrica se vería seriamente afectado. ¿Nos puede comentar un poco más sobre el proyecto de Charcani 7 que usted ya ha estado hablando? Este proyecto ha sido ya aprobado en realidad en diciembre del 2019. Revolución Ambiental junto con otros colectivos, Salvemos Chilina y otros ciudadanos, venimos luchando de forma social desde entonces, para que no se dé la viabilidad del proyecto. ¿Por qué? Porque si la hidroeléctrica se construye en el Parque de las Rocas, estaríamos involucrando el desvío de 5 kilómetros del río Chile. Tendrían que desviar 5 kilómetros del río a la parte superior, donde se encuentra el Parque de las Rocas, construyendo un túnel, probablemente dinamitando este. Esto afectaría terriblemente, por supuesto, a la flora y fauna del lugar. Y luego, bueno, organizar la caída, entre comillas, natural del agua. Bueno, se dice que las energías limpias, una de ellas son las centrales hidroeléctricas, pero en realidad estamos hablando de un proyecto de construcción de más de dos años, porque eso dice el proyecto de construcción de Charcani 7. Y durante esos dos años se verían, por supuesto, afectados ambientalmente la flora, la fauna del lugar, e incluso el turismo, porque el río Chile es uno de los ríos, pocos ríos del Perú, que te ofrece la oportunidad de hacer diferentes rápidos. Entonces, al cambiar el caudal del río, estaríamos afectando también el turismo de aventura en Arequipa. Eso en cuentas resumidas de lo que es el problema de Charcani 7. Por eso hoy estamos tratando de escenificar sin títulos personales a nadie, que son temas que merecen la completa atención de la ciudadanía y también de nuestras autoridades, porque la naturaleza es nuestra, es de todos, y cuando rompamos ese equilibrio vamos a tener serios problemas. ¿Y ya hubo algunas conversaciones con alguna autoridad o los encargados del proyecto o ninguna? Sí, en estos dos años han habido diferentes idas y vueltas de papeles técnicos, sustentaciones, pero al momento continúa igual. El proyecto está aprobado, solo está a espera de la aprobación del INPLA para el cambio de zonificación de suelo. Y también eso es algo importante a resaltar, porque si la zonificación cambia a zona industrial, estamos hablando que los invasores, por ejemplo, que están alrededor de toda Arequipa, no van a tener el menor reparo en empezar a invadir la zona y vamos a perder completamente el parque regional de las rocas. Entonces, la principal problemática ahora es sobre el parque de las rocas, ¿no? ¿Quién está a cargo de este proyecto? ¿Usted sabe? No tendría nombres, no lo sé, no podría decirlo ahora. Pero, bueno, el proyecto es parte de la empresa de Gaza que está pretendiendo hacer esta construcción. ¿Y tampoco hubo diálogo con esta empresa? No de forma abierta. Estamos también con una de las representantes del Frente de Salvemos Chilina. De repente te puedo dar un poco más de detalles al respecto. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? Soy Lizia Le Cruz y, bueno, yo en el Frente de Defensa de Chilina estoy desde el 2019 y soy del área de difusión de los eventos que hacemos para que los ciudadanos arequipeños puedan conocer la problemática del Valle de Chilina y Egaza, ¿no? ¿Hay algunas campañas de concientización, digamos, dirigidas a los jóvenes? ¿Hay días o fecha o algo? Claro que sí. Nosotros cada dos meses hacemos el Chilina Fest que lo hacemos muy exitosamente desde el 2019. Bueno, en pandemia paramos un poco, pero este año hemos logrado cada Chilina Fest, por ejemplo, son más de 100, 150 y el último que tuvimos fue llevarlos a Charcani Grande, que de hecho es un pueblo que ha sido secuestrado por Egaza y que al día de hoy finalmente logramos abrir las puertas donde llevamos 300 personas para apoyar a la comunidad que se llama Charcani, ¿no? Que es un nombre inclusive secuestrado porque Charcani es un pueblo que... Charcani Grande y Charcani Chicos son dos poblados que han desaparecido de la historia de Arequipa y que ahora recién están recuperando el nombre y nosotros también hemos apoyado, hemos hecho un Chilina Fest ahí hace dos meses y vamos a volver a hacer una convocatoria masiva, abierta para todo Arequipa y todos los ciudadanos para que junto a nosotros puedan marchar y puedan enterarse y visibilizar todo lo que va a pasar en nuestro país si es que dejamos, los arequipeños dejamos que Gaza construya la hidroeléctrica, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a proponer, vamos a hacer, se viene la fecha, síganos en nuestras redes sociales que salvemos Chilina en Instagram y en Facebook para que puedan enterarse y todos se puedan sumar. Bueno, amigos seguidores de Todo Alto Voltaje, estamos aquí con la Organización de Revolución Ambiental quienes piden que Charcani 7 no vaya y sea cancelado para la protección del Chilina y los parques. Muy buenas tardes, les informa Mariciela Bejarano.